¡Un milagro! ¡Un auténtico milagro! ¡Ay, mi amor! ¡No puedo creer lo que pasó! ¡Un milagro! ¡Un auténtico milagro! ¡Perdonada! ¡Los dioses me perdonaron! ¡No puedo creer lo que pasó! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Hey J! ¡Estás de vuelta! ¡Mi vida se acabó! ¡No puedo seguir sin mi amada Mayna! ¡No tengo nada, ni esposa, ni negocio! ¡Necesito tu ayuda! ¡Unos tejones rabiosos se comieron a mi mujer! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? ¡Mierda! ¿Lo dices en serio? Lo siento. Es terrible. ¿Cómo puedo ayudarte? Tenemos un pequeño negocio de trampas para animales. Lo marcaré en tu mapa. ¡Quiero que mates a todos los tejones de la zona! ¡Debería haber un arma cerca! Lo haré. Y siento... Siento mucho tu pérdida.